Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Señores, está lloviendo en la capital. Justo lo que decíamos esta mañana, producto del calentamiento, la orografía, la vaguada que se mueve hacia el oeste. Y miren ustedes en este círculo. En este momento está lloviendo en estos sectores de San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, algunos puntos en el Distrito Nacional, Jaina, Bajo de Jaina. Ahí están esas precipitaciones. Pero también en esta parte aquí en la llanura costera del Caribe, en algunos sectores acá de Atomayor, del Ceibo. Pero en sentido general usted puede observar que aquí en la cordillera central prácticamente no se ha generado absolutamente nada. La vaguada se sigue moviendo lentamente, se ubica en este punto, justo aquí. Usted ve esa franja que está ahí, eso es parte de la humedad. Y ahí anda lo que es la vaguada. La vaguada tiene, se va a estar moviendo esa perturbación del alicio y va a ser esto. Entonces para mañana esas condiciones aún van a ser de mayores precipitaciones aquí en lo que es la República Dominicana, pero sobre todo en la parte costera del Caribe. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero estas condiciones de lluvias que tenemos acá, aquí justo donde tengo este círculo que está lloviendo en estos momentos, Santo Domingo Oeste, la zona de Boca Chica, la guerra, sectores de San Luis. Ahí están las grandes lluvias hacia Villamella, Hacienda Estrella, prácticamente el Distrito Nacional, sectores de los Llanos en San Pedro de Macorís, como también hacia Quisqueya y otros puntos más occidentales de San Pedro de Macorís. Ahí están las precipitaciones de esta tarde, como usted puede observar. Ya hacia el interior del país se han generado algunos chubascos, pero no han sido chubascos significativos en lo que tenemos, lo que se han generado hacia el interior de la República Dominicana. Vamos a ver en el agua precipitable cómo las cosas están cambiando. Recuérdese que el agua precipitable es una salida del satélite, un filtro, y se puede obtener lo que es la humedad, esa columna que puede precipitar, que puede transformarse en lluvias. O sea, que esto es una imagen real. Por eso el look, cuando usted ve que termina, es la última imagen del satélite, como si usted estuviera observando una imagen satelital. Y ustedes pueden observar, primero, se ha fortalecido un poquito lo que es el sistema de alta presión. Mírenlo aquí donde está. Sigue ese movimiento hacia un oeste. Aquí está ahora la humedad afectando Puerto Rico. Puerto Rico, la vaguada, se estará ubicando en esta parte, prácticamente estaría en esta zona de República Dominicana. Ahora, para mañana, ¿qué va a pasar? Que la vaguada mayormente son al estilo de una onda tropical cuando se va moviendo hacia el oeste. ¿Qué va a pasar? Que en ese movimiento de levante, que va a tener viento, va a perturbar la atmósfera, y Puerto Rico, desde temprano, va a estar recibiendo precipitaciones. En Puerto Rico, la parte este de Puerto Rico va a amanecer lloviendo, producto del movimiento hacia el oeste de esta vaguada. Pero, repito, es porque al ella ubicar su eje sobre la República Dominicana, entonces, ese movimiento del viento, ahí se va a perturbar la atmósfera. Por aquí anda el sistema frontal. Por aquí andaría la parte central de Cuba, lo que es la vaguada prefrontal. Pero para mañana, usted va a observar que en el análisis de superficie, solo va a aparecer la vaguada prefrontal, porque irá desapareciendo poco a poco lo que es esta vaguada, que es una vaguada inducida, producto de esta circulación del viento cuando choca. Entonces, te hace esto, ese cambio que se ha generado, y ese es el causante de estas lluvias que se están originando en sectores costeros del Caribe. Van a continuar, y por lo menos hasta las 9 de la noche, hacia la parte de Monseñor Noel, de Villa Altagracia, hacia el norte de San Cristóbal, sectores de Baní, no se descartan algunos chubascos, en algunos puntos de Barahona, también se esperan precipitaciones. Así que bienvenida y bendecida sean estas lluvias que ocurran esta tarde noche, acá en la República Dominicana, repito, son asociadas a esta vaguada en superficie. Para mañana se incrementan las lluvias, justo en esta parte costera del Caribe. Y vean ustedes lo que nos da el modelo GFS, aquí en esta zona, Monte Plata, Villa Altagracia, sectores de El Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís. En esta zona andarían los mayores acumulados en el día de mañana. Prácticamente similar a lo que ocurrió el día sábado, cuando se generaron las lluvias aquí en la capital, que sucedió en zona de Los Llanos. También San Pedro de Macorís, zona de Los Llanos, Guerra, estará recibiendo precipitaciones. La Isla del Encanto, como le decía, estará recibiendo lluvias significativas desde temprano, producto de la onda. Recuerden lo que le decía, cuando el eje de la onda se ubica acá en la República Dominicana, ese movimiento que hace el viento se eleva de forma forzada, entonces Puerto Rico estará recibiendo esas precipitaciones mañana muy temprano y por eso la Isla del Encanto amanecerá lloviendo. Ahora, esas son las lluvias que en la tarde estarán llegando a la República Dominicana. Así que Puerto Rico es nuestro espejo para lo que nosotros vamos a tener mañana. O sea que las condiciones matutinas de Puerto Rico serán nuestro espejo en la tarde para nosotros aquí en la República Dominicana. Yo espero que usted tenga una maravillosa y excelente noche. Lo espero temprano a las 6 de la mañana. No olvide suscribirse al canal, active las notificaciones. Ahora, si usted está durmiendo, como sea, inmediatamente yo haga, genere el contenido, le llegue y usted en todas esas notificaciones, ahí usted va a tener el pronóstico y con un clic usted se informa bien temprano de las condiciones meteorológicas. Buenas noches y muchas bendiciones.